Música Hola gentecilla tal como estáis Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más De esta fantástica serie Y nos quedamos ayer aquí justo Que vamos a abordar el barco A abordar el barco y lo vamos a dejar precioso No hombre, ni deos matarme Lo siento, no volverá a ocurrir Y bueno, vamos a Cambiarnos primero las armas Que no sé por qué tenemos tantas armas la verdad Elegir armas Me voy a dejar la La secundaria me voy a poner yo que sé Un fusil de asalto, una ametralladora Un fusil de asalto puede estar bien Aunque voy a usar Más la Voy a usar la escopeta porque seguramente Use la escopeta más que el otro Porque voy a ir con estas Bueno entonces aquí ya Me lo cambié Para poder hacer el botón de la rueda Vale Entonces pues vamos a entrar Me dijisteis que aquí ahora solo tenemos que abordar el barco Que no Que no tenemos que matar a nadie O sea que no tenemos que conseguir cosas No sé yo Hola el sofá tresillo Tío Hacía mucho que lo pasabas No sé si lo estáis oyendo Pero ¿Esto qué es? Usa Z para usar adrenalina ¿Qué? Vale Entonces tenemos que Entonces tenemos que Ahora matar a todos los señores Que hay por aquí ¿No? En teoría A ver Igual la escopeta no han sido Lo más inteligente Si están tan lejos A ver Oh me han visto Tomar por culo Next Vale Perfecto Pues sabe cuando estés Sí ya Ya lo sabemos Lo estamos haciendo todo el rato No se le puede gumiar nada Tío Odio eso No poder gumiar Con lo que me gusta gumiar a mí En los juegos Tú 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 Te me calmas Vámonos No sé por dónde hay que ir Por aquí no Me han visto ¿Dónde está? Estarán por arriba Seguramente ¿Por qué apunta ahí? Voy a disparar Porque me apunta ahí No sé por qué ¿Qué tengo que hacer? Seguramente sea por los bidones estos Uy los bidones ¿Sabes? Claro Ahora se llaman bidones Muy bien ángel Por estas cosas Claro que siga aquí Míralo ahí está No Hola ¿Por qué no te has cogido a Lara? Muy mal eh Me parece muy mal Lo que me estás haciendo a Lara Y aquí no te quieres huir Porque no soy uno de estos Vale 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 Vamos a hacer el camino largo Parece que el juego Quiere que hagamos El camino largo Joder Lara por favor Lara eh No No empecemos No empecemos porque me la No me des el día No me des la tarde A ver No me des la tarde Por la mañana Así que No me des la mañana Sería Están ahí Es un problema Que esté ahí Porque nos va a dar Toma ahí Toma patado Toma patado En los huevos Ya está ¿Qué es esto? Por cierto ¿Cómo veo lo de...? Tengo siete botequines Espera un momento Muy bien Queda aquí Para matar a este Me curo con las cajas Del otro Y Yo que sé Es que me encantan Demasiado las Vale Vamos a probar Vamos a tomarnos uno Ahí estamos Voy a probar Un poco la escopeta Hola ¿Qué tal? Bueno, la escopeta Sabemos que es De cuerpo a cuerpo O sea que Tío, ¿por qué no hay arco? Con lo que me gusta A mí el arco Me pasé el Tomb Raider Entero Que nos lo pasaremos También en el canal ¿Eh? Pero me lo pasé Solo en Me lo pasé Solo con el Con el arco Entero Eso fue Entero Me van a matar Me he tomado un botiquín Vale ¿Esto qué son? ¿Botiquines? Sí Tiene el símbolo De botiquín Hola ¿No te había visto? Ala Toda por culo ¿Alguno más? Ala, el arma todo el rato Que plasta La alarmita Me está volviendo loco A ver Voy a Voy a probar A ir con el A cambiarme al rifle ¿Vale? Lo mismo Es más guay Elegir arma Fusil de asalto A ver Si este Con este puedo ir más lejos El autoapuntado Por lo menos me llega desde aquí Que ya es Hola Que me llegan a dar desde ahí Igual es mejor apuntar ¿Verdad? No Paso Este Mis pistolas Que se me quita el resto La clave es moverse Todo el mundo lo sabe Vale ¿Y ahora? ¿Me piro en el En el helicóptero? ¿Cómo? Ah, no vale Por aquí ¿Por aquí? Sí No, que me matan Me matan Loco Se había quedado pillada Lara Ahí No Me han dado Me matan Me matan En la patada Ok Vamos a curarnos O tenemos aquí otro Pfff Estamos gastando más Wettekines de los que estamos Consiguiendo Aquí había uno Que le he visto Sí Tu muerte Te veo No hay nada más Vale Pues parece que hemos conseguido Entrar al interior del barco Vale A ver Quiero mirar una cosa Aquí no Quiero ver si no me habéis tongado ¿Vale? Vale Sí Seguimos en este área Vale No me habéis tongado Aquí no hay nada extra No hay nada extra Mejor Oh Cinemática Sí Lol, lol, lol Tu vida Igual esto se inflama Tú eres muy listo El tío este es súper inteligente Por lo que vemos Inflamable Significa Flamable Qué país es este Larita, larita Menos mal que te das cuenta Las cosas Yo me he dado cuenta antes Pero bueno ¿Qué han dicho? No la han subtitulado No será del diálogo Hola Alí Otra cinemática Amanda Vale Vale, parece que el cacharro ese Se lo ha estado intentando poner Ella y ella no la vale Porque me ha reconocido como a mí ¿Quién es? Esta jarra de muestras ofrece pocas diversiones Así que me he acostumbrado a observar el efecto que tiene sobre Amanda Compartir tus intereses Jacqueline, hazla No sabes cuándo morirte Algo que tenemos en común Ok Tenemos poco tiempo Escoge tus preguntas ¿Qué sabes de mi madre? El deis que encontrasteis en Nepal Es parte de una red de transporte Por así decirlo Llevó a tu madre hasta Avalon Mi padre creía que Avalon estaba bajo Pero eso es en Riffle High ¿Qué tienen que ver los nórdicos? Ah, Richard encontró el mundo nórdico equivocado Tu madre no fue a Nithelheim Fue a Helheim ¿Dónde está? Te diré dónde está Algún día No Pero cuando llegue ese día Necesitarás el martillo de Thor para entrar Quizá tú tengas más suerte que tu padre al buscarlo ¿Qué quieres decir? Tu respuesta está en la costa oeste de Tailandia Paralelo 17 Gracias Nos ha chivado cosas La tienen presa Y esto parece que es así No sé quién es La verdad no cae igual a quién es esa mujer O sea, reconoce a Amanda Pero a esta no O sea, me están diciendo O nos han dicho que tenemos que ir a Tailandia Básicamente Mola, mola, mola Y me habéis dicho que me cambie el modelito Cuando llegue allí Y lo haré Oh, Dios mío Hay que salir, ¿no? No me digas más Por aquí Pero supongo que esa tía era rival de la era En algún momento lo fue O sea, está clarísimo Mayúsculas para correr Vale, hay que correr Vamos loca, corre Que se me está girando todo A ver, a ver, a ver Que ha girado la cámara Ah Tengo que subir ¿Cómo subo? Vale, por aquí No, pero ¿cómo subo yo ahí, arriba? Vale, aquí ¿Y ahora? Ah, vale Que puedo subir por todas estas mierdas Bueno Ahí arriba Venga, Lara A la escalera Vamos Madre mía Cómo mola esto, ¿eh? Se está volcando el barco Literalmente Por aquí Ah, para arriba Para arriba Para arriba Uy, 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 uy Sube, Lara No, no te... Sube Hacia arriba Ahí, bien, bien Bueno, sube, baja Qué confusión es esta Sube Ahí Vamos Hostia tú, ¿eh? Hostia, hostia ¿Hacia dónde tengo que saltar? No sé ¿Hacia dónde tengo que ir? Ah, vale Las ruedecitas de arriba Vamos Que como he visto Que eso daba chispazos Pues me da un poco de... Oye, las bábulas Que están justamente puestas, ¿eh? A ver Sube, venga, Lara Le tienes que guiar tú Más o menos Hacia cuál es la siguiente Que tiene que coger, ¿eh? Está guay Vale Tenemos que saltar Hacia... Hacia arriba A ver No, hacia arriba no Hacia atrás A ver Hacia atrás Sí Vamos Bien 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 Joder Mira cómo estaba el barco ya ¿Y por dónde salimos? Por ahí arribota, ¿no? Ahí estamos ¿Por qué lo ha tirado? ¿Por qué lo ha tirado? Uy, pero lo hemos cogido Lo hemos visto Lo hemos cogido Bien, bien No entiendo por qué lo ha tirado A lo mejor quieren simular Que se le ha caído Y según nos vale a nosotros Nos ha reconocido Cómo nos usamos Sí, señores Chicos Por supercapitulazo El de hoy Ha molado Ha molado Se lo estaría hablando En el mundo soterráneo Traje ligero Traje de selva Eh, me dijisteis Me dijisteis que el ligero, ¿no? Sí, el ligero Le he pegado más Vale Eh, tengo que elegir una Una de estas Por lo que veo Aquí nos han dejado todas A ver El arpón seguro que no Yo creo que me voy a coger Un Una ametralladora Me gustan Según ha valido En el mundo soterráneo Bueno, sí, ya Lo que nos han dicho Uoh Qué bonito No se ve ninguna ruina Desde aquí abajo Y si mi padre Exploró el lugar No veo nada Que lo demuestre Sin comprender ¿Qué tiene que ver Tailandia con los vikingos? O con las ruinas del Med O incluso con Avalon Ya puestos Helheim Sí Varios mitos Usan nombres diferentes Pero todos se refieren A los mismos restos Del mundo antiguo Uno de esos restos Sigue vivo No querría ser Amanda Si Nad la llega a liberarse Yo no querría ser uno de nosotros Vale, chicos Pues parece que comenzamos Otra vez aquí Y cuántos logros Cuántos tenemos que conseguir aquí A ver Dime que no hay por el mar Por fin Treinta Uf, hay más que antes Vale Pues Vale, tenemos aquí un Le podemos matar Si están en el rango Les podemos matar Había otro Vamos a esperar A ver si vienen Mira que hay otro No, el otro es el mismo Venga, termina de cargártelo bien Así no nos molestan ahora Y había otro por ahí Bueno, da igual Vale Pues parece que hay que ir para allá O sea, está clarísimo Que hay que ir ahí, ¿no? Joder Que cutre las texturas Mira eso Hasta ahí bien Pero a partir de ahí Son un poco cutres Oh, Dios Que cutre el cielo No me había fijado Del cielo hasta ahora, ¿eh? Bueno, da igual Tiki-miki Está un poco aquí Vale, parece que esto es mucho ¡No! ¿Hola? Tiburones que son capaces De... De... De todo Hola Molan nuestras pistolas acuáticas Vale, tenemos oxígeno aquí Cuidadín, ¿eh? Porque es algo que... Que no tenemos la bombona de oxígeno ahora Parece ser Bueno, el medidor de oxígeno es la segunda lara de detrás Quiero ver a ver si hay algo por aquí Porque seguro que hay algo ¿Qué epic es esto, no? ¡Ajá! Ya sabía yo Va a ver por el... Oh, Dios Como odio que las pongan por debajo del agua las cosas A ver ¿Dónde estoy? Oh, estoy en la cuevecita Como mola, ¿no? Esta cueva Vale, pues... Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí O sea, a lo mejor se ha quedado un vídeo un poco corto Porque tampoco quiero hacer yo aquí esto larguísimo Vamos a intentar llegar al siguiente punto de guardado Pero primero voy a esperar... Vale, por aquí ya no puedo pasar O sea que... Vale, no creo que haya mucho más Entonces... Si no me dejan pasar ya por aquí Es que poco hay más Me ha pegado... Me ha pegado el tiburón de mierda, ¿eh? No parece que haya nada Me ha pegado por culo el tiburón, hombre, ya A ver... No podemos ir por ahí No podemos ir tampoco por ahí Pues no creo que haya mucho por debajo del agua más, ¿eh? Creo que he encontrado lo que tenía que encontrar Bueno, he mirado aquí en esta piedra Voy a mirar bien No parece... Vamos para allá A ver si aquí hay algo No parece que nos dejen ni siquiera ir ahí Así que... Ok Efectivamente no nos dejan De hecho, no hay suelo marino más Vale, a ver, vamos a salir A ver si desde arriba vemos algo Nada, no parece que te dejen ir mucho más Sí, sí Pues nada Vamos a subir ya ¿Dónde era? Yo había visto una... Aquí Había visto una plataforma yo, ¿sabes? A ver Vale, pues acabamos de conseguir un punto de guardado Así que lo vamos a dejar justo aquí Y mañana empezamos a explorar todo esto Porque, madre mía, parece grande ¿Eso de ahí es un loro? ¿Eso de ahí? ¿Puede ser? Bueno, pues nada, chicos Hasta luego ¡Chao! Espero que os haya gustado Darle like favoritos Y suscribiros a mi canal Que os encuentro aquí Y a más de suscribir Y para cualquier subjetivo De dejad sus comentarios O en el Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos Mañana Más Y mejor ¡Ay, que me caigo! Me cago en todo ¡Chao! ¡Adiós!